¿Cuál fue la llegada de Ñuls? ¿Cuál fue la llegada de Ñuls? En Cancha de Tigre allá por 1958 también, sí. En Cancha de Tigre con un triunfo todavía jugaba Grifa. Bueno, eso fue el inicio. Bueno, como jugador, como yo me definía, yo hasta hoy nunca supe hablar de mí. Hasta me parece muy raro que haya podido llegar a jugar, a tener tanta suerte, ¿no? De jugar primero en un equipo del cual uno es hincha, ¿sí? De pibe que venía a la cancha. Y segundo, haber hecho una carrera, a mi juicio buena, con mucha suerte. Integrar el equipo del cual, te repito, yo era hincha. Y después, bueno, Buenos Aires, Racing, Boca, en el exterior y en la selección, por supuesto. No sé, seguramente, no sé, nunca lo pregunté, pero todo el mundo me lo pregunta o me lo preguntaba. Primero que ya perdí la galera, no sé si la vendí o el bastón también o la presté, no sé. Supongo porque tenía, por mi manera de jugar, no sé, algunos dicen que era como si estuviera en una fiesta, ¿eh? Bien vestido, con la galera, bueno, son cosas que se le ocurre a la gente, ¿no? Bueno, es tan distinto. Yo pienso y veo el fútbol actual, no solo el nuestro, sino el mundial. Estos son los partidos del mundo. Y es tan distinto en cuanto a organización, en cuanto a táctica, a la importancia que se le da a la táctica. Y a mi juicio, en ese tiempo no había tanta, o no se le daba tanta importancia. Eran indicaciones breves de los técnicos. Sí, entrenamiento físico bastante duro, a mí me tocó bastante duro, con preparadores físicos exigentes. Pero en lo demás, más simple, menos táctica, ¿sí? No era puro baldío, no quiero decir eso, pero era muy distinto. Yo diría que ahora se le da mucha importancia a la táctica, se habla mucho de táctica. Y no tanto del buen juego. Pero los tiempos cambian no solo para el fútbol, ¿no? Para un montón de cosas en la vida. Yo veo este vestuario, por ejemplo, y recuerdo el mío que estaba del otro lado, debajo de la visera, de la vieja visera. Y era, bueno, bastante pobre en su aspecto, ¿no? Pero lindo, muy, con mucho calor, humano, ¿sí? Y, bueno, todo lo que yo... Bueno, recuerdo. Y Ñull, bueno, cuando me tocó llegar a Ñull, que tuve la suerte de llegar a Ñull, estaba Jerónimo Díaz, ¿sí? Después pasé el año 59, bastante bueno en cuanto a resultados. En el año 60 no tanto, no tanto. Sabrán por qué. Pero pasé por muchos técnicos. Federico Monesteque, creo que la gente de mi edad posiblemente lo recuerde, pero yo a veces me he olvidado también de algunos, porque fue un año complicado y se cambió dos o tres técnicos de campo. Bueno, y no me fui de la mejor manera porque yo hubiera querido seguir jugando acá. Muchas ambiciones. Yo me soñaba con jugar, primero, en el equipo donde yo siempre fui hincha. Y segundo, porque irme de Rosario en ese tiempo me parecía que me iba, no sé, a otra parte del mundo. Buenos Aires me parecía no sé qué cosa. Después me fui acostumbrando a través de visitar sábado por medio a Buenos Aires por los partidos, ¿no? Me fui acostumbrando. Bueno, pero quiero decir que con mucha suerte porque fui a bueno de equipo, está más mirado allá, ¿no? En Buenos Aires. Y tuve la suerte de estar en la selección, intervenir en un campeonato del mundo, en fin. Al cual todo uno y agradecido la vida, ¿no? Yo generalmente jugaba como número 5. Ahora le dicen volante, le han cambiado la... Como número 5. La gente de mi edad posiblemente sabe de lo que hablo. Y vino, hizo una compra a Ñuls. Incorporó a varios jugadores, entre ellos un gran jugador, que hoy ya no está con nosotros, lamentablemente, Anacleto Piano, que jugaba en ese puesto. Y me corrieron para atrás. Me corrieron, de una manera de decir... Me colocaron atrás. Bueno, y ahí empecé a jugar y... Seguí jugando en ese puesto siempre. A veces, por necesidades, acá y en Buenos Aires, jugaba de 5, como estaba acostumbrado. Lo había hecho casi siempre. Pero bueno, la suerte de jugar, entrar al cancha y jugar. Eran tiempos distintos. Criterio distinto, ambiciones distintas, ganas de jugar, en fin. Que lo diga la gente, porque yo no me miraba. Pero hay grandes jugadores. Siempre, en todas las épocas, hubo buenos jugadores. Me estoy incluyendo, ¿no? Perdón, pero siempre hubo buenos jugadores. No sé, no lo puedo decir yo. El que me ha visto jugar y ha visto este fútbol ahora, quizás lo pueda decir. Mire, que yo admire mi puesto. Bueno, he mirado mucho a José Baraca. Estoy hablando de mi época. José Baraca, mucha gente lo debe recordar también. Anterior a mí, Nacionales, Lanús, en fin. Que creo que son, por lo menos de gusto mío, ¿no? Ahora yo te repito. Cómo jugaba yo, no te lo puedo decir. Era un gran maestro, ¿sí? Que yo tuve la suerte de que enviara, me aconsejara y prácticamente me sacó muchas, muchísimos defectos. No alcanzó a sacármelo todo, pero bueno, alguno me sacó. Yo digo que era un apasionado de lo que hacía. Es decir, jugando en reserva, en el barrio no podía faltar. Yo vivo al final, vivía al final, donde era el Parque Risa ahora, allá en Chacabuco, 9 de julio. Tengo el equipo del barrio, ¿sí? Jugar los sábados era una obligación. Me iba a buscar, me iba a buscar, salud, me iba a buscar y me decía que ya yo no podía jugar en los baldíos, ¿sí? Pero para mí no jugar en el equipo del barrio, aparte para los muchachos, era como, cierta vez me dijeron, vos estás muy agrandado, ¿sí? No querés jugar más en el barrio. Ya jugaba en reserva. Es decir, vos vas a jugar, no es que uno crea que estás jugando en nivel superior, en nivel superior, pero que te lastimara, que te pasara algo en alguna elección. La gente del barrio se enojaba, ¿sí? Ya no jugaban mal los torneos, los torneos de Rosario, los torneos, este, no profesionales, ¿eh? No de AFA. Los torneos que había en Rosario. Mucha gente te lo puede decir, de mi edad, o quizás un poco menos, te puede decir los grandes torneos como Rosario. Grandes torneos. Y en todos los barrios. Y no jugar para el barrio, para cuidarte la pierna, que no te rompan las patas, qué sé yo, o que te lastime. Mirá, de que estabas agrandado, no querés jugar más, para nosotros más. El alemán Cheli me persiguió un tiempo bastante largo para sacarme ese vicio. No vicio. Y hacerme entender y hablar con mi padre y decirle que no juegue más en el barrio. Ya tiene obligaciones. Corre riesgos, ¿sí? Jugando también profesionalmente corre riesgos, bueno, pero ya estaba profesionalizado uno. Pero la gente del barrio no entendía eso. El alemán Cheli aparte, ya en ese tiempo me decía el Rosarino medio vicioso para jugar en cuanto al manejo de la pelota. Siempre fue una una nota de los jugadores Rosarinos. Muy habilidosos generalmente, pero muy empalagosos. y él me sabía decir Federico, usted se quiere llevar la pelota a su casa, ¿qué es lo que quiere hacer? Por decirme, por no decirme jugar más simple, ¿sí? Un toque y dos toques en ese tiempo, en ese tiempo. Y ahora todo el mundo habla de un toque y dos toques. Bueno, ese era un maestro, ya era un maestro. Eso era un grande maestro, un adelantado era, ¿sí? Como se tenía que jugar. Y te das cuenta después, te das cuenta que ha pasado el tiempo y realmente tenía razón. Un adelantado de la época. en el mancheli. Uf, me parecía que no iba al final del mundo, yo iba a Buenos Aires en ese tiempo, iba a Buenos Aires, el cuidado que lo ha pedido de mi mamá como que me cuidara que esto que lo otro. Este, con gran emoción estaba Guillermo Stabile, la gente de mi edad se debe acordar, un gran técnico, muy nombrado. después fue cambiando técnico. Pero fue la primera época de la selección. Mira, me parece llegar a un pico ambicionado por todos los muchachos que juegan al fútbol, ¿no es cierto? Que de alguna manera integran equipo llamado, entre comillas, chico, pasar a equipos grandes, superiores, superiores no digo en calidad, no hablo de calidad. Este, bueno, y después llegar a la selección, un sueño, no tenía idea de lo que estaba viviendo, realmente lo que es jugar en la selección. Pero han cambiado tanto los tiempos, yo veo ahora la, han cambiado la forma, los métodos, la importancia, el nivel de propaganda, de estar en la televisión todos los días, en fin, ha cambiado la vida, para mí me parece otra vida, ¿no? Otra vida. Yo veo este vestuario y me acuerdo, te repito, y me acuerdo del nuestro, completamente distinto. Fotos, en fin, todo más lindo, parece, ¿no? más cómodo, pero bueno, lo importante era jugar, y llegar a jugar en la primera en un equipo que vos siempre fuiste hincha, bueno, creo que eso colma un poquito, ¿no? Las ambiciones de cada uno, los gustos de cada uno. Y te digo, no había información, como ahora, la selección no tenía los viajes que tienen ahora, los conocimientos acerca de los demás equipos, es decir, actúa un misterio, es decir, nosotros jugamos en Chile el campeonato mundial de 62, y, no sé, había estado Inglaterra en nuestra zona, Inglaterra, Bulgaria y Hungría, y los fuimos conociendo a medida que lo que debíamos jugar, el partido que no jugábamos nosotros, veíamos el partido de ellos, ¿no? Directamente en la cancha, este, y bueno, y no, no teníamos, no había información, tanta información como ahora, ¿no? El desconocimiento, quiero decir, ¿no? y cómo jugaba este, y cómo jugaba el otro. ¿Y el Tato Lorenzo? Bueno, porque era distinto a los demás técnicos que yo había conocido en cuanto a, yo diría, conocimiento, porque había estado en Europa, él dirigiendo el Atlético de Madrid, un técnico muy, muy metido en lo que hacía, conocía los rivales, ¿sí? Cosa que no ocurría a menudo, este, tenía buena prensa, buena espalda, este, muy minucioso, en mi léxico, diríamos, el léxico nuestro era un tipo que estaba encima, que ya no quería tenerlo al lado, ya, porque, tenerlo todos los días, muy insistente con sus cosas, que, en fin, cargoso, diríamos ahora, por decirlo de alguna manera, meticuloso, y con mucho conocimiento. No, en el Mundial del 62, nosotros debutamos ganando con Bulgaria, y se lastimó un muchacho, un muchacho, un jugador que usted, el que no lo conoce, habrá leído mucho de él, porque era de Ñus también, Belén, ¿sí? Que ya no está con nosotros, lamentablemente, este, se lastimó, y tuvo que hacer para jugar con el, al siguiente partido, varios cambios. Como usted dijo, yo no conocía, no me impresionaba, por su juego solamente, no porque veía que era distinto en cuanto a, acomodarse en la cancha de alguna manera, tácticamente, es decir, hay cosas que te sorprendían, ¿sí? y cuando se sorprenden, cuando vos estás por los puntos, ¿sí? sufrís pérdidas, por su parte, y no se reparan esas cosas, en un mundial, quedamos fuera por gola de Raja, ¿sí? En fin, completamente distinto ahora, pero, enfrente, tuve la suerte de enfrentar a grandes jugadores, grandes jugadores, de, de, de Hungría, Albert, por nombrar de uno que era un delicioso jugador, Bobby Charlton de Inglaterra, mamita querida, bueno, que no hizo un desastre, y creo que, más que nada, sorprendido, perfecto, porque, al no conocerlo, y no tener información, y conocerlo ahí, por los puntos, muy sorprendido, muy sorprendido, mal sorprendido, pero bueno, así todo, creo que no tuvimos suerte, y la suerte a veces, yo creo que no es cierto, cuando es a favor, no clasificamos por gola de Raja, si te ganan 3 a 0, bueno, si vos no me ganaron, pero porque hizo un gol mal, otro, y vos, uno menos, quedamos afuera, con mucha tristeza, pero quedamos afuera, por la prensa, si, la prensa, yo tuve la suerte, que me lo han dado, de buena manera, Marzolini, a mí, y a otro muchacho, pero bueno, a mí lo que me importaba, la tristeza, era que hayamos quedado afuera, inmediatamente, y teníamos buenos jugadores, muy buenos jugadores, pero bueno, te tocó lo que te tocó, pero, una suerte, integrar una selección, de una cosa que vos haces, y la cosa que amaste siempre, no deja de ser una gran suerte, una gran felicidad, yo tuve un compañero, acá, el cual es todavía extraño, que para mí era la selección, pero no nombrado, en la selección, Anacleto Peano, porque fuimos amigos, fuimos a Racing juntos, vivimos juntos, él de casado, y yo soltero, pero en fin, siempre juntos, tengo un gran recuerdo de él, y al cual extraño mucho todavía, y murió bastante joven, y después muchachos de la selección, sí, tengo buenos recuerdos, que algunos se me han borrado, pero el pasado, por la selección, ya, eso es como, digamos, colmado, por ser, practicar fútbol, integrar un equipo, integrar el equipo de Inselvo, y pasar a la selección, no sé, me parece que es un privilegio, una gran suerte, y extraño todo eso, y cuando veo los partidos, extraño, porque me creo, me creo que, yo haría tal cosa, que el muchacho que estoy viviendo, no lo hace, pero bueno, son vicios que tiene uno, nada más. bueno, yo, te digo, el aporte, grande, porque me metí en el fútbol grande, ¿sí? Me empezaron a corregir, como a todos los chicos que vienen de otro lado, o de equipo más chico, yo venía de tiro federal, para mí era de otro mundo, me tuve que acomodar, y en ese tránsito, los que manejaban el fútbol, hablo de la comisión directiva, entrenadores, preparadores físicos, compañeros, mayores, que te van acomodando, que de alguna manera, si receptás bien, o te importa, en cuanto a respeto, en cuanto, este, más que nada respeto, para los jóvenes más grandes, con más experiencia, que te van enseñando cosas, algunos cachetazos, por decirlo de alguna manera, este, para ubicarte, en fin, y después viajar a Buenos Aires, es bueno, viajar a Buenos Aires, en ese tren, recuerdo que salíamos, el sábado de la mañana, a las 7 de la mañana, que paraban San Nicolás, que paraban, a cargar agua, por allá, por, no sé, después Miguelete, llegábamos, y no te hablo, de cuando jugaban tiro federal, ¿sí? que viajábamos la mañana, y jugábamos la tarde, que a veces nos cambiábamos, con el tren, por demora, por cualquier cosa, no accidentes graves, ¿no? pero por demora, de tránsito, le pedían los directivos, a los, a la gente, que se mudara de, de vagones, nos dejaran un vagón, para nosotros cambiarnos, porque jugábamos en la provincia, primera C, bueno, y, ese tránsito, conocés, de todo, sobre todo, la gente que te va dejando algo, ¿sí? sobre todo, enseñanza, de la vida, y después, un escalón más arriba, o varios escalones, como quieras saberlo, que fue Ñul, y también, aprendés, y aprendés, y aprendés, y si receptás, creo que son valores que conservás, ¿no? que te sirven para la vida, siempre hubo, barcito acá, y todo, ¿no? si es que se lo recuerdo mucho, estaban del otro lado, creo que existen todavía, creo que brinden pizza también, esa pizza que era gloriosa para mí, esa era el aceite, éramos populi, de que era, o sea, acá era un solo dueño, y se hacía lo que quería, este, la venta de grandes jugadores, grandes jugadores, yo me acuerdo de esos equipos, y ahora, gente honesta, ¿sí? que quieren causar, en la buena senda, de la, no solo, como se llama, de los equipos de fútbol, sino de todo lo que es, yo solo hoy, me refiero a la familia, integrar a la familia, aparte de Río, las pibas que vienen de la cancha, me encanta, una de ellas, mis hijas, este, que puede venir a la cancha, ¿sí? aunque hemos pasado, un tiempito, en que la cancha, era un riesgo, ¿no es cierto? parece ser, de que hay intenciones, de que no, de borrar todo eso, yo digo que todos los tiempos, hubo grandes jugadores, yo tuve la suerte, la suerte, y la mala suerte, de enfrentar a Pelé, ¿sí? ¿se entiende? bueno, tuve la suerte, de verlo a Diego, como, espectador, y, estar con él, ¿sí? estar cerca de él, me refiero, cuando entrenaba, estaba con, en la selección de AFA, con, Menotti, como ayudante, así que estuve cerca de él, así que lo conozco bastante, y ahora Messi, ¿no? pero hoy, estos grandes jugadores, enfrentados, grandes jugadores, a mi juicio, te nombré un húngaro, que se llamaba Albert, te nombré, no te lo nombré, te lo nombro Alfredo Estefano, ya, mayor, ¿sí? me tocó enfrentarlo, y te puedo nombrar, a ver, el jugador, que no, no me viene a la memoria, pero el jugador, con grandes jugadores, acá mismo, acá mismo, sí, tener una, una fábrica de jugadores, una fábrica, y lo sigue siendo, nada más que lo vemos poco, por la gran, el gran problema, monetario, de divisa, que falta en seguir, lo ves un tiempito, lo podés disfrutar poco, y no, después se lo llevan, por lo tanto, no, no tenemos tiempo, de disfrutarlo mucho, esto es una fábrica, de buenos jugadores, en Argentina, posiblemente, los baldíos, este, hayan tenido incidencia, en, yo diría, en la enseñanza, yo creo que el baldío, a mí, por ejemplo, personalmente, me dejó, mucha enseñanza, mucha enseñanza, me di cuenta después, es decir, sin darte cuenta, te das, vos ves que, por ejemplo, jugar el baldío, nosotros jugábamos, o el de 15, con el de 13, con el de 18, el que me dio en 80, o uno 70, vos me di, uno 50, esa enseñanza, invisible, si, la daba, este, el baldío, aparte, se mamaba, fútbol, en el rosario, la falta de baldío, solamente, en la periferia, que hay, algunos baldíos, si, les queda, algunos chicos, por lo menos, la enseñanza, que yo receté, y que me di cuenta, cuando empecé a jugar, algunos vicios también, que tuve que dejar, y de esos encargados, los entrenadores, ¿no es cierto?